Música Hola gente, ya estamos aquí en un nuevo vídeo Y hoy toca un vídeo random De un juego random, me estoy quedando sorda otra vez Porque mis casos están a tope de volumen y me estoy quedando sorda Vale, eh, esto toca un vídeo random De un juego random, eh, los más Observadores sabréis que juego es este O que saga es, me parece porque el juego es antiquísimo Es daño de la polca totalmente Y es el Crash Bandicoot Y este es un juego que tuvo mucho éxito En mi época, porque soy una vieja Una anciana ya, y tuvo mucho éxito Y es un juegazo, o sea, la saga es una saga Un juegazo La saga, no el juego, y este juego no lo probé nunca No tengo ni idea, pero ni idea Un momentito Vale, de cómo funciona Vale, y va a ser un vídeo corto De 10 sentillos por ahí, o menos Depende de cuánto me guste el juego, y para que lo veáis Yo y vosotros a la vez Eh, modo historia, ¿no? Modo historia Entonces estamos de acuerdo, Ripto Trabajamos juntos para lidiarnos De Espiru y Crash Mis investigaciones genéticas de tu ejército de Riptox Es que os harán todavía más problemas Sí, Cortex Y tratarlos de Crash y Espiru Nuestros Enemigos no se darán cuenta de que deberían estar en el mismo bando Cortex es el malo El malo del Crash Bandicoot de toda la vida Activaré las plataformas del tiempo Pronto Eh, yo Eh, nosotros Uy Aquí Conquistaremos este misterio del planeta Porque esto ha motivado O sea Han hecho monstruos con caras de Spiros Por cierto Espiru también es un juego que puedo probar Para que lo veáis Acuacu Este es el majo Amiguete de Crash Coco Noto Coco es la chica Coco es la chica protagonista Aquí en juego No hay una chica que es como un zorrillo Pero en chica rubia Muy chica Eh Y Coco se llama Coco Y me hace gracia porque Coco estaba mi cabra Para que no lo sepáis Coco se llama mi cabra Mi cabrito Castrón Cabrón Bueno, como que es llamarlo Es una cabra y es monísimo Y tengo un vídeo con él O sea que Y de verlo Y se llama Coco es monísimo Eh Coco noto que algo va mal en la selva otra vez Y Eh Me espero un segundito chicos Ay Y hace tan poco De nuestra última aventura Si a Cuaco Indudablemente pasa algo Estas tres criaturas Aparecen por todos lados El tema que vuelve a ser Obra de cortes Necesitamos a alguien Que he hecho un vistazo Alguien valiente y sin miedo Que haga trabajo Pero eso tenemos a Crash Así que Se tendrá que pegar el Que cabrón El acuaco Crash Crash Me temo que cortes Están usando sus trucos otra vez Esta vez Ha reclutado Creaturas draconianas Para robar los cristales del poder Debemos detenerlas Las plataformas del tiempo Están por toda la selva Y cada una lleva A un cristal morado No podemos dejar Que cortes Los pongan Los cristales de encima Tienes que volver a salvar el mundo Crash Ok Ya empieza el juego Vale Entonces Esto es un A ver Es un Crash Bandicoot Chicos Como siempre Salto Giro Esta es Coco Eh Crash He conseguido construir un portal Del tiempo Para transportarte A otras partes del mundo Necesitarás 5 cristales morados De cada zona Para suministrar La energía necesaria Al portal Buena suerte Crash Ok Ok Entiendo Esto es para Esto es para Uy Esto es para Ah si Vale Las imágenes Por las que veo Y veis Chicos No son nada Del otro mundo Porque a ver El juego es Bastante antiguillo Tengo doble salto Mira como mola el doble salto Chicos Se encontrará muy bien O sea A pesar de que las imágenes Son una mierda Crash Te puedo ayudar a encontrar Las plataformas de tiempo Mientras exploras Sin la plataforma de tiempo Cerca Volaré hacia ella Para ayudarte a encontrarla Muy bien Ok Uy Uy Se acaba de virar Vale Voy a ir a la plataforma de tiempo Pero yo quiero coger esto De acá Venga Quieres subir Crash Me acabo en Crash Gracias Vale No Esto me recuerda Un poco Ah vale Vale Estoy aquí Crash Perderás todas tus frutas Goompa Si Antes de Si mueres Antes de entrar En una zona Nueva Ok Ten cuidado Frutas Goompa O sea Me están diciendo que estas frutas Se llaman frutas Goompa Y yo no tenía ni puta idea Lo cual es una Noticia interesante Puse select Para ver la cantidad De frutas Goompa Y gemas Transportadores Y cristales morados Ok No se cual es el botón de select Chicos Y esto es un bonus Que no creo que sea interesante O sea que no voy a entrar Paso Quiero ver eso de los cristales O sea O sea El juego va Porque Mierda He perdido la vida Chicos He perdido Aku Aku Venga Necesitas las frutas Goompa Para desbloquear Las plataformas de tiempo Crash Cuando Me acabo de perder ahí Puse B Para desbloquear una puerta Ok Vale Si No me des la De collage Por fin Vale Entonces toco 10 frutas Para entrar aquí Vale Le doy Y pierdo 10 frutas Ostia como mola Y entramos O sea O sea que ahora aquí Salta con A Turbo con B Oh Encima del osito Buah De esto me acuerdo Porque hay Hay un montón O sea De esto hay Mierda Hay De siempre hay En todos los juegos Hay este osito Y vas encima de él Por ahí caminando Rompiendo Si rompo todas las cajas Me dan dos cristales Ya me he perdido una caja O sea Ya no le he perdido dos cristales Pero en este juego Siempre si consigues Si pasas la paz Te dan un cristal morado Y si pasas todo Te dan un cristal morado Y le dices Uh Mierda Me he comido Vale Este juego es como Es plataforma Plataforma He perdido Este juego se parece mucho A plataformas De O sea Al Mario Normal Si consigo Tengo las cajas Vale Vamos a consultar las cajas Chicos Lo veo difícil Pero bueno Vamos a probarlo Salto 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 No Dale Perdí Miercoles Miercoles Vale Saltamos Por aquí Vale Me vejas una caja 22 Vale Llego 11 12 Esta No O sea Me mata Es una nitro Cuando era pequeña Teníamos Un Bueno Amigo Un Si amigo Yo se me voy a llamarlo amigo No era un conocido Dígame Que tampoco lo veía mucho Pero Tenía el cristal antico Me decía siempre Que las cajas de nitro Las verdes Me daban mil monedas O sea Cien manzanas Digo Cien manzanas Que hace una vida Cien manzanas Y me vacilaba siempre Por la coña Y yo picaba Que es lo peor Que yo caí en la trampa Hasta que Me di cuenta Y no O sea Crash ¿Puedo dar un salto doble? Vale Va a estar Va a estar Avisándome Del salto doble Sinceramente Ahí El juego que tuvo éxito De esta saga Creo que fue Mierd No Vale No pasa nada El juego que tuvo éxito De esta saga Sí Yo no lo recuerdo mal Creo que fue Del alplido Que si lo encuentro También puedo probarlo Que mola un montón Donde ese juego tuvo Un apoyo brutal O sea Era un juegazo Yo lo probé Y me encantó Las monedas Las manzanas A la mierda Colega No Pero que coño Tío O sea Estoy demasiado A ver Concentration Por favor Concentrate En serio 97 Si consigo Si me da una moneda O no Una moneda Si una vida Porque quiero perder Que hay vidas En otro juego Había vidas Pero quiero perder Que hay vidas No Quiero vivir En otro juego Con 100 manzanas Pues sí Es una vida Y en este Por lo que veo No O sea Que nada Vale Para acá Vale Saltamos El juego está bien O sea El modelo de juego Está bien Lo que pasa es que Yo no soy capaz de hacer En una serie De este juego O sea De jugarlo En plan Como serie En plan Tanto para grabar Como para jugarlo yo Porque A ver Yo soy muy de gracia En este juego Pues se nota un montón Ah ¿Qué puedo pasar ahora? ¿Qué voy a poner? No olvides que Siempre puedes volver En las zonas anteriores Para acceder A las plataformas De tiempo O recoger Más fruta gompa Fruta gompa La primera vez En mi vida Que vivo Lo de fruta gompa La primera vez Que vivo No Mónete Mércoles Mércoles ¿Qué eres tú? Aleja Blinky se llama Alejate De mi estúpida Quinto naranja Ya verás Cuando se lo cuente A mi amigo dragón Os atendréis Os atendrá a ti Todos tus amigos ¿Qué? Os amigo dragón O sea A Spiro Spiro molaba Cuando tenía un juego De Spiro Para la DS Hace ya No sé Siete años O ocho años Por ahí Vale chicos Perdón por el corte Porque No sé Me ha jodido la mierda Del acción Que se me ha quedado Uy A ver Perdón Aquí Me he quedado sin batería Me he quedado aquí ¿Verdad? Fijo Porque es que Me acabo de ver Me he quedado sin batería Sin espacio El disco duro Y después uno grabó O sea que Vamos a ir por aquí Chiquis Vale A ver Es que ya He tenido que parar Volver a grabar Porque se me ha quedado Borrar cosas Para que me quepan O sea que imaginaos Para allá arriba hay algo Que el tío va para arriba O sea que Vamos por acá Vale Queda aquí Entramos 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 Go Quiero entrar Pesado Vale Entramos Llega al final Muévete con esto Gira con el tanque Con no sé qué Torrata con no sé qué Dispara con no sé qué Oh What Vale Stop A ver No Esto no Miércoles A ver Vamos a ver Finamos así Y así caminamos Vale Quiero Y estamos con esto Vale Si rompo todas las cajas Me dan dos Me dan dos cristales O sea que Vamos a intentarlo Porque ya que en el anterior No pude Muerto Tato Concentrada Y callada Vale No Callada Muy bien Perfecto Por aquí Por aquí es Llevo No sé cuántas cajas Dejo que tenía Había ahí arriba La manca de las cajas Pero no me acuerdo ya Vale No lo me fijé La verdad Cajetas Por favor Cajitas Vale Cajitas Catorce Vale Catorce Ok Caja Y caja Nueve Me quedan cinco Ok No Hay No Hay A ver Esto aquí Ahora Sí Sí P Por una caja Por favor No 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 En serio En serio Me lo estás Concentrando No de verdad Muere Pesado Ahí Vale Tenemos doble vida Porque tenemos El acuaku Amarillo Vamos a ver Somos un Seis Seis Quedan Eeeh Ocho Ocho Sí Creo que sé contar Sí Y luego Ocho Es ok Sé contar Vale Sé contar Que van a estar tonta a veces, no los voy Es todo mentira Vale, una rompeza, eso la hay Vale, bien, puti madre R2, R9 Nos vemos a esa, vale, 9 Y, eh Go, al fondo No, allá, perfecto Queda esta de acá, muerto Puti madre, vale Ya está Y ahí queda, esa de ahí ¿No más? No Ahí, perfecto Y aquí queda una caja Ahí está el cristal Pero 10 11 Uy, a ver, hombre 12, me quedan 2 Si consigo todas las cajas, tiene que haber un cristal gris Aparte del morado Bueno, bueno, ven, me está fuerte Me han meal por eso, me acaban de pillar No pasa nada No pasa nada Vale, quiero No puedo ir, que es vacío Quiero las cajas No están las cajas, tío, me faltan cajas Pero por aquí quita Sí, cajitas Cajitas, tengo 14 Sí Y ahí me dan los dos pistalitos Me dan un cristal de suelo, me estafo O sea, me estafo, me estafo Por aquí Por aquí No sé controlar esto Es una mierda Sí, mira los cristalitos, los dos Muerte Perfecto El grisito también Y el moradito Me encanta Ay, qué guay Tengo de los dos Ay, qué bien Vale, pues Es como tiempo llevamos Porque tuve que hacer ahí un corte Porque es que No tenía memoria en el disco duro Porque soy muy fail O sea que No pasa nada Es lo que hay O sea que Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado mucho Que le deis un pedazo de like Para hacerme feliz Para que queda mucho Aunque si os lo dais No pasa nada Porque yo te quiero igual Porque yo quiero de todo el mundo Así que nos vemos en otro vídeo, chicos Chao